¡Cuéntame! Yo soy José Ángel y hoy me encuentro en el distrito de San Juan de Miraflores justamente en la entrada de la residencia Inclán por la avenida Los Álamos y tengo un hambre, no he cenado, ni almorzado, ni desayunado y voy a comerme una cena, pero yo quiero esta vez no comida chatarra sino como algo gourmet vamos a ver que encuentro por aquí cerca ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué casualidad! Hay un local abierto al frente de la residencia Inclán así que vamos a ver que logro encontrar y poder, si logro llenarme ¡Vamos a ver! ¡Cuéntame! ¿Está bien? Emilio Emilio, me va a dar esta vez una salsota tintorella y también, ¿qué más puedo comer? La salchipapa, la frankfurt ¡Esa! Me da una salchipapa frankfurt pero bastante, ¿no? Como siempre, como siempre ¡Listo papi! Aceptarnos a comer Allá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Primero vamos a probar este hermoso plato que está buenísimo. O sea, muy bien. Este plato tintorela tiene este queso cheddar. Queso mozzarella. Es como chicle. A ver que le muestro. Me encanta. Vamos a probarlo a ver qué tal está y qué tantos ingredientes le siento. Riquísimo. El queso mozzarella le da un sabor como si fuera una pizza, pero mejor. Ay, también le siento que tiene pollo desislachado como con mayonesa. Ay, mayonesa. Y la mayonesa, papi, gracias a la mayonesa, porfa. Gracias. Ay, muchas gracias. Miren, no, que aquí sí lo consienten a uno. Miren, me trajeron la mayonesa y la salsa tártara que se parece mucho a la huasacaca. Vamos a colocarle un poquitico. Oh, qué belleza. Vamos a colocarle primero mayonesa. Ahora vamos a colocarle un poquito de salsa tártara. Buenísimo. Ahora le vamos a agregar unas nuevas salsas que es el ají criollo. Se va a colocarle un poquito, no mucho. O sea, me gusta últimamente el ají, no sé por qué. Me encanta el ají, me encanta el ají. Ya va. Eso. Ají criollo. Ya, no mucho porque pica, pica. Riquísimo. Aparte que también tiene jamón pizza y queso dambo. ¿Qué le siento? Me encanta. Pero vamos ahora a cambiar de cremas. Esta vez le vamos a colocar aceitunesa. Saca el queso de tu vaso. El queso de... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cosa? Yo no me he dado cuenta de eso. Aceitunesa a mi plato favorito. Muy rico. Me encanta, en serio. Muy importante. Con los mejores ingredientes de calidad. Pero como yo soy medio loco, le voy a agregar un poquito más de esta crema. A mí todas las combinaciones me encantan. Eso. Esto es lo que a mí me gusta. También esto es comida gourmet, ¿no? O sea, esto no lo va a encontrar donde la tía veneno. Lo mejor que usted puede encontrar aquí en el distrito de San Juan de Miraflores. ¡Galicioso! Vamos a echarle tártara. Es comida gourmet. Quiero recomendarles que esta comida es gourmet. Esta no es comida chatarra que vende la tía veneno, no. ¡Galicioso! Ay, papi, mire, esto no me llenó. Créganme la cachipe para una vez. ¡Eso! Gracias, Emilio. Este plato está calítico. Se ve hermoso, bello. Vamos a colocarle un poquito de tártara. Esa belleza. Me encanta con todas las cremas. Pero le voy a agregar ají criollo. Para que tenga un sabor un poquito como picante. Pero ya saben, de walidi, las otras son bambas. Y le vamos a agregar también un poquito de salsa vinagreta. Un poquito de vinagreta. Siempre vengo preparado con mis cremas para arriba y para abajo. ¡Ay, hijo de madre! Ahora sí vamos a empezar a comer. Ay, mire este queso como está calientico. Con mi jodok o salchicha. Vamos a ver qué tal está. Cada día me cae. Está buena. Esta salchipapa está muy buena. Quiero contarles que estas papas son diferentes a las otras de acá de Perú que se llama papa guairo. Que es preparada a lo gourmet. Sí, están cerrando el negocio al lado. Esta papa no es crocante. Es suave. Porque está preparada de una forma gourmet. ¿Verdad que sí, Emilio? Sí. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Mmm. A mis salchipapas les utilizaron dos tipos de hot dog o salchicha. Una es ternera y la otra es frankfru. Juntas me gustan. Les quiero enseñar que estas papas tienen la cáscara porque están preparadas a lo gourmet. Comida saludable. Porque tienen, no sé qué tienen, pero es, son así. Así son. No. No, no son así. Están buenas. Estas papas están riquísimas. No, también está rico, mami. Hola, José. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo unas ricas y hermosas, pero no tanto como usted, pero sí están sabrosas. Estas salchipapas. Una frankfurt. Ah, sí, la salchicha está muy rica. Y te las recomiendo, pero vamos a ver. Si me queda algo, te doy. Si no, otro día te invito. Chao. Chao. Pactora, te mueres de hambre. Ay, que me mareo, ya me cayó. Ya nos terminamos de comer nuestra salchipapa, pero todavía no quedé full. Voy a pedir otra cosa. Emilio, tengo más hambre. Esto a mí no me llenó. Este, no sé, tráigame algo que le haya sobrado por allá. Bueno, tráigame eso para ver si me logro llenar, porque esto a mí no me llenó. Ajá, vamos a ver qué me trajo Emilio. Sorprendeme. No sé, no he visto. Alitas a la barbecue. Oh, esto como que sí me va a llenar. Muchísimas gracias, Emilio. Se ven muy bien estas alitas a la barbecue. Vamos a probarla por primera vez, siempre donde latía veneno. Mmm, mmm, qué me gusta. Sabrosas. Las papitas. Con eso sí aspiro a llenarme. Muy buenas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y realmente la vinagreta se utiliza para las empanadas. No, mentiras, para las ensaladas es la vaina. Esta crema de Cuali Vila pueden encontrar en Plaza Bea, en Totus, en Metro, en todas las cadenas de supermercado. Me encuentro en el distrito de San Juan de Miraflores, en toda la puerta de la residencia Inclán. O sea, por la calle, por la avenida Los Álamos. Aquí a tres cuadras del Puente Alipio, también les voy a dejar en la descripción del video todas las redes sociales del Facebook, Instagram. Aquí no va a encontrar comida chatarra, esa fea que después lo manda para el baño. Y no, no, no. Esta comida es 100% saludable. Que también vende jugos, queques, frappés. Eso venden de casi todo. Quiero invitarlos a que vengan para acá a comer. Esta comida me encantó. Es muy buena y de paso local es bello, no? O sea, bien bonito. O sea, miren, miren, miren. Así que eso fue todo, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, dale me gusta y ya no me cae más comida, no voy a comer más. Sí, me llené, por fin me llené. Ay, por cierto, voy a pagar. ¿Cuánto es que es la comida? Hijo de madre. Ay, se me quedó la billetera. Ay, yo como que voy a lavar los platos mejor. ¿Dónde quedan las amalas? Aquí no frían. Bueno, vamos a ver cómo resuelvo. Espere la respuesta en el próximo capítulo de José Ángel Comiendo. Y adiós.